Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca. Y vamos a hablar de lo que pasó ayer con Marlaska. Atención que Marlaska se pone muy nervioso y va a iniciar una caza de brujas para que no se sepa la verdad de lo que pasó en el 23J. Pues precisamente vamos a hablar del asunto 1 que es el informe de la Comisión Europea del 2019 que dice que le preocupa como el Ministro del Interior, porque según él, el informe alerta de campaña de desinformación sobre los procesos electorales en el 2018 y 2019. Esto directamente, señor Araujo, es mentira, ¿no? Claro, recordemos el vídeo que ustedes aquí lo han reproducido. Vamos a poner el vídeo de Marlaska primero. Correcto. Vamos a poner el vídeo de Marlaska. La gravedad del riesgo que supuso la difusión organizada de mentiras y falsedades en torno a la pandemia. Pero como Ministro del Interior también me preocupan, y como recordaba Gaby mucho, aquellas campañas que buscan interferir en nuestros procesos electorales y respecto a los cuales ya la Comisión Europea en 2018 y 2019 nos alertó a todos los estados miembros. El servicio de verificación de la agencia EFE, como bien sabe su presidenta, ha detectado unos 30 casos solo en las elecciones generales de noviembre de 2019, en las que se fabricó contenido falso o se manipularon informaciones para engañar a los electores y debilitar la integridad y fiabilidad de nuestro propio sistema electoral. Y este mismo año, creo que lo podemos recordar, hemos visto reproducirse desgraciadamente intentos de desacreditar la limpieza del recuento de votos con falsas acusaciones de manipulación a la empresa proveedora del sistema tecnológico de adelanto de la información provisional del escrutinio, con infundadas sospechas sobre el sistema de voto por correo, con acusaciones también sin pruebas de votar de forma irregular dirigidas contra colectivos vulnerables como el de los inmigrantes. Pues ahí tenemos muchísimas acusaciones que hace el señor Marlaska y aquí tenemos el señor Araujo que está haciendo un informe pericial de todas las incidencias que se han producido el 23J, incidencias muy graves, sobre todo una que es que no se cumple la ley a la hora de hacer el escrutinio. Pero vamos primero de todo, ahí habla el señor Marlaska de que el Parlamento Europeo ya nos informó de que había que tener cuidado con la desinformación. Es que todo lo que ha dicho lamentablemente ayer el señor ministro Marlaska es absolutamente falso, absolutamente todo y por eso lo vamos a desmontar ahora con pruebas y acreditando incluso los propios documentos oficiales que están en poder del propio gobierno. ¿Le ponemos el documento número uno que es la comunicación conjunta del Parlamento Europeo? Esto es el documento al que se refiere Marlaska que dice que hay más de 30 acreditaciones de injerencias y de falsedades de desinformación y realmente este informe sobre la ejecución del plan de acción contra la desinformación concluye, es cierto que está muy pequeñita la letra, yo lo voy a leer para que la audiencia pueda apreciarlo, dice que el enfoque coordinado de la Unión Europea ayudó a garantizar una mejor preparación y confirmación de la lucha contra la desinformación. Y abajo, el último párrafo en amarillo, dice el Instituto de Internet de Oxford constató que menos del 4% de las fuentes de información compartidas en Twitter ante las acciones europeas tenían contenido de desinformación, menos del 4%, eso es nada en Twitter, eso es nada porque en Twitter vemos que no solamente comparte información sino también opiniones, pero menos del 4% eso es nada, por tanto miente absolutamente, miente el señor Ministro Marlaska con respecto al informe de la Comisión Europea. Y luego, lógicamente, tenemos que hablar del documento del informe, el documento 2, ahí se lo pone en pantalla, ahí lo tenemos. Este informe es el importante porque ese es el de este año, es el informe sobre las injerencias extranjeras en todos los procesos democráticos de la Unión Europea, en particular la desinformación. Es un informe de este mismo año presentado en mayo de este año y que suscitó una declaración del Parlamento Europeo. dice en su conclusión 70 que tiene en cuenta que los políticos y los gobiernos a veces recurren a la desinformación para fomentar la hostilidad ideológica, que es ni más ni menos lo que ha hecho Marlaska, Robles y Bolaño en la vergonzosa y malograda tarde de ayer en la Casa de América. Y ahora sí, amigo, vamos a darles una exclusiva porque esto ya sí va a ser parte de ese documento pericial que va a hacer, que va a sacar a la luz el señor Gabriel Araujo y estamos hablando de la injerencia exterior en las elecciones generales en el 2023 de una ONG vinculada a Soros que financió la Comisión de Soberías para movilizar el votante de izquierdas a 23J. Ahí lo tenemos. Exactamente, exactamente. Y es que precisamente si recuperamos el documento anterior que dice en su conclusión 73, específicamente muestra el Parlamento Europeo la preocupación por las conexiones en Rusia con varios partidos políticos de la Unión y su amplia injerencia en movimientos secesionistas de los territorios europeos de la Unión como en Cataluña. Es decir, este informe del Parlamento Europeo apunta de lleno a Cataluña como una de las regiones en las cuales se operó esta injerencia y como acabamos de ver que esa parte del informe que ya estoy preparando y que próximamente lo vamos a terminar, efectivamente en este caso George Soros ha, digamos, financiado... Esto ya es una parte de su informe, directamente. Esto es exclusiva. Sí, sí, eso totalmente porque todavía... Póngalo a la derecha con colas, el señor Araujo. No, todavía lo estamos preparando y en ese caso confirma esa perspectiva que el Parlamento Europeo está alertando de esa injerencia extranjera, específicamente en el movimiento secesionista de Cataluña y además recordemos que también el Partido Socialista ahí salzó con mayoría de votos. Es decir, que a lo mejor el señor Marlaska y el partido al que representa ha tenido una gran ayuda por parte de estas fuerzas extranjeras. Vamos a continuar porque atención, lo que decía Marlaska, dice que EFE se está verificando directamente mentiras en las redes, pero lógicamente ahí tenemos quién financia a EFE, señor. Quitemos ya la exclusiva porque esto ya no es exclusivo. Claro, eso es lo sorprendente. O sea, cita a Marlaska para atacarnos y iniciar esa casa de brujas contra nosotros y también contra este medio, que es el único que está denunciando estas irregularidades electorales, sorprendentemente cita a EFE, verifica que está integrado dentro de la Sociedad Mercantil Estatal, de la Sociedad Estatal de Participación Industrial y la CEPI, que por cierto también participan un 28% a Indra, y que en este caso está directamente financiada por el Ministerio de Hacienda y Administración Pública. Es decir, que realmente lo que está haciendo aquí Marlaska es autocitándose al propio gobierno como verificador de estas noticias. Y es absolutamente falso, desde luego, que haya habido ningún tipo de que nosotros estemos desinformando. Yo todos los días estoy recibiendo comunicaciones de las agencias de fact-checking, y estamos evidentemente en el ojo del huracán en esta cuestión, y no han podido desmentir ni una sola información de la que hemos dado aquí, ni una. Luego Marlaska se refiere, amigos, como falsa información, las acusaciones sobre Indra, empresa condenada por fraude y corrupción. Vamos a ver los gráficos, ahí tenemos un gráfico, multa millonarias a Indra, IBM y tres grandes empresas más. Vamos a poner la siguiente. Ahí lo tenemos. Esta es parte de mi informe también, en el cual, primero, sale a defender a Indra, precisamente cuando está en un 28% participada por la CEPI. O sea, otra vez, Marlaska está autocitándose al gobierno como referencia y como fuente. Y en el caso de Indra, además de pertenecer, que es gravísima la sentencia de la Audiencia Nacional, que califica a Indra de pertenecer a un cártel de la informática, de estafar al Estado. Es decir, es una... Es que quiero detenerme un poquito para analizar esto, que es una empresa participada en el 28% por capital público, que se autoestafa, autoestafa al Estado. Es una barbaridad. Esto está prohibido. Debería realmente expulsar inmediatamente el Ministerio de Interior de este proceso electoral a Indra, que ya en el año 2019 ya estaba implicada en otros casos de corrupción, como Púñica y demás, ¿no? Es una empresa que realmente, además, en este caso lo estoy remarcando ahí en mi informe, ha sido ya también en Colombia, que hubo una diferencia de más de un millón de votos en favor del izquierdista Pacto Histórico en el recuento final, y en este caso tuvo que comparecer en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Indra, directamente como responsable de este desvío inexplicable de votos, es decir, ni más ni menos, de fraude. Esta es la empresa que ahora mismo está defendiendo el señor Marlaska, ¿no? Y estamos hablando también de documentos del Ministerio de Defensa del Centro Criptológico Nacional. No sé si ahí lo tenemos. Este es el oficio por el cual el Centro Criptológico Nacional avala a Indra para participar en estos procesos electorales y le adjudica un nivel alto. Sin embargo, esa certificación aparece con el típico código 404 no existente. Yo no he encontrado realmente esa página, por lo cual podemos inferir claramente que esa auditoría no se ha hecho. Pero otra cosa realmente también escandalosa con esta cuestión es que esa pretendida o esta supuesta auditoría del Centro Criptológico Nacional le asigna a Indra un nivel alto cuando ese nivel no existe en la resolución del 27 de marzo del 2018 que, digamos, califica las auditorías de la seguridad de los sistemas de información no existe nivel alto. Las auditorías se califican igual que la ITV. Favorable, favorable con defectos o desfavorable. Esto de nivel alto no existe como resultado de una auditoría. Por tanto, esto también lo hemos puesto en el informe específicamente para intentar realmente alertar a la ciudadanía que en el caso de Indra es completamente irregular. Y otra cosa en la que miente, que aquí realmente no lo he incluido, es que dice que solamente es la empresa encargada de dar de los datos provisionales. No es cierto. Indra participa en todo el proceso electoral. Tenemos vídeos y tenemos fotos, fotogramas, que muestran a los técnicos de Indra retocando los datos del escrutinio general. Lo hemos visto, lo hemos visto en Granada, por ejemplo. En varios programas anteriores lo hemos visto también. Y además en ese pliego de condiciones técnicas que tiene que cumplir Indra especifica claramente que va a dotar a los técnicos de Indra de un estatus de funcionario electoral completamente ajeno a la Lorena. Decía también el señor Marlaska que el voto por correo era muy seguro. Y hemos visto que la web de correo tiene 236 vulnerabilidades. Y es fácil de hackear. Se han quedado sin votar miles de españoles de voto conservador. Ahí tenemos una foto de documento con el resumen detallado y resumen ejecutivo. ¿Qué es esto? Exactamente. Ahí estamos demostrando todas y cada una de las vulnerabilidades de la web de correo. Son muchísimas, 236 vulnerabilidades. Es susceptible realmente la web de correo de ser hackeada, de ser intervenida de 236 maneras diferentes. Porque cada vulnerabilidad tiene una manera de explotación. Es realmente grave. Se pueden recuperar los nombres y las contraseñas de las personas. Y en el siguiente fotográfico, el siguiente documento que pido a los compañeros que lo proyecten. Ahí, en ese cuadro, ahí estoy entrando en el servidor de correo. Y esa carpetita que está señalada ahí es la carpetita que dice elecciones. Estoy accediendo a la carpeta en donde tiene la información electoral, la web de correos. Esto es especialmente grave. Es inaceptable que nos diga ahora Marrasca que esto es transparente, que no pasa nada, que está todo bien. Cuando realmente este nivel de vulnerabilidades es gravísimo que presente la web de correos este nivel de vulnerabilidades. Ahí es más pequeño incluso por una cuestión de confidencialidad. No puedo revelar cómo es la manera de explotar. Porque evidentemente si alguien penetra en la web de correos me va a caer a mí. Ahí sí con Marlasca y con toda la razón del mundo. Pero en este caso yo digo que un atacante podría hacer lo que hiciera con el voto por correo en nombre de cualquier ciudadano. Se puede realmente alterar gravemente todos esos datos. Por tanto, es absolutamente inaceptable las manifestaciones de ayer del ministro Marlasca, de la ministra Robles y del ministro Bolaños. E iniciando esa casa bruja contra nosotros cuando lo que queremos realmente es solucionar estos problemas. Queremos acompañar a las autoridades que sean responsables y se tomen en serio esto que es un proceso realmente muy, muy delicado. Y por último es que Marlasca, amigos, directamente exigió que los fallos del sistema electoral lo tienen. Exige confidencialidad por escrito para que no aireen los fallos de recuento del 10-N. Esto lo exigió en el 2019. Exactamente. O sea, esto que por qué tanto... O sea, lo que estamos haciendo aquí, Marlasca no quiere que se diga. O sea, que hay fallos por todos los lados. Que esto es un coladero, Marlasca dice que hay que mantenerlo secreto. Claro, porque es esto aquí, si no decimos, aquí no pasa nada. Lo que no se diga no pasa nada, ¿no? Y este de correr este estúpido velo, nunca mejor dicho, con respecto a la falta de transparencia del proceso electoral, es realmente una causa directa por la cual el señor ministro Marlasca debería dimitir. Ya no solamente por este tema, ya tenía que haber dimitido hace muchísimo. Por el caso de Pérez de los Cobos, por el caso del asalto a la valla de Melilla. Hace muchísimo que tenía que haber, y por haber liberado a los Tarras que él mismo había encarcelado siendo juez. Esto es realmente la guinda del pastel y ya tenía que hacer rato que tenía que haber dimitido el señor Marlasca. Pues tome usted un poquito de agua porque ha hecho una exposición magistral aquí delante de todos. Señora Rubio, ¿alguna pregunta o algo que decir sobre esto? El informe es excepcional y vamos, que deja al ministro Marlasca como... Sí, pues sí, lo deja como es, como un mentiroso. Porque miente y lo sabe. ¿Qué pasa con el señor Marlasca? Pues que se están encontrando con que hay muchísimas evidencias de que hay irregularidades. Eso lo llevamos diciendo, lo que pasa es que hemos tenido la suerte de que Gabriel Araujo ha ido encontrando, ha ido presentando las pruebas una tras otra de cosas que eran sospechosas, era evidente que ahí había cosas que no estaban claras. Para empezar, lo de Indra es cierto que es una empresa llena de irregularidades y además con sentencias en contra. Eso no se lo ha inventado nadie. Además, todo el tema del voto por correo que es tremendamente vulnerable era evidente porque las sacas no las cuidaba nadie, pero es que además el sistema informático se ha demostrado que es vulnerabilísimo. Hemos visto cómo había regularizaciones masivas de gente para votar. Hemos visto cómo no se hizo el escrutinio del voto por correo según la Loreg. Cómo se ha ido investigando y ahí las actas no aparecen, no aparecen en blanco. Es decir, son tantas, tantas las cosas que tiene que salir el señor Marlasca a enfangar y aprovechar a ver si hay suerte. Y como él tiene, digamos, más audiencia y más capacidad mediática que se pueda tener aquí o que pueda tener el señor Araujo, a ver si hay suerte y decir que es todo mentira y que se quede en el soniquete de la gente. Bueno, eso son tonterías de gente que no está de acuerdo con las elecciones. Eso es por lo que se permite en el lujo de mentir tan descaradamente. Y se permite en el lujo también porque este señor, naturalmente que hace tiempo tenía que haber dimitido, si tuviera un poco de vergüenza, pero como no la tiene, de alguna forma teníamos que haber conseguido una presión social para que este señor fuera cesado o desapareciera porque es verdaderamente una persona sin principios. Y como él, algunos otros. Y sin embargo, ahí siguen, por lo tanto, como no hay represalias, como no hay, pues tampoco, no se les exigen responsabilidades, pues ahí siguen. Bueno, yo en la... ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? Y fue menos usted que dice el chat de YouTube. Pues yo a los amigos del chat de YouTube les animo a que se sumen a mi quiniela y yo en mi quiniela pondría a Marlaska otra vez en el nuevo gobierno. O sea que no me cabe casi duda de que a lo mejor repite. Entonces, eso es uno de los puntales en esta estrategia, que no es la estrategia de Marlaska, es la estrategia del Partido Socialista. Entonces, él está actuando de esta manera, ¿no? Ahora que el Partido Popular va a hacer reformas de la casa, yo les animo a que tengan cuidado con quien eligen, porque quiero recordar que Marlaska fue uno de los niños bonitos del Partido Popular. Entonces, pues bueno, pues que hay que hacer mejor selección de personal y que hay que mejorar los criterios de políticas. O sea que ese es especialmente el tema. Entonces, que tengan cuidado con Marlaska Senior y con los Marlascas Junior, que seguro que también tienen por ahí. Señor Belvi, se ha quedado usted loco cuando ha visto el informe del señor Araujo y todo el queso de Gruyere, que es el sistema electoral en España y sobre todo lo que depende de Marlaska, ¿no? Sí, bueno, lo primero que diría yo es que, claro, como temas míos de comunicación, me llama profundamente la atención que esté realizando estas declaraciones. Y no sé si os habéis fijado, pero detrás justo tenía el logo de Google News, que precisamente transparente no es que sea. Yo le diría al señor Marlaska que habla de fake news, pero yo, por desgracia, a nivel autonómico, a nivel local en Valencia y también a nivel estatal, me he encontrado con centenares de políticos, sobre todo suelen ser de izquierda, de extrema izquierda, que incluso con documentación en la mano que dice, usted está sacando estos documentos y tal, no tienen ninguna duda en coger y decir, eres una fake news. Hasta con documentos oficiales firmados por ellos, dices, pero si el documento está firmado por usted, me ha pasado con el señor Ribó, exalcalde de Valencia, me pasó con el señor Chimo Puig, expresidente de la Generalitat, con lo cual esto de las fake news a mí me toca especialmente, y puedo decirlo a estas horas, pero especialmente las narices, por no decir otra cosa, porque habría que ver las fake news que se fabrican desde los gabinetes de prensa de las distintas administraciones públicas españolas, que no son pocos. Eso para empezar, por supuesto, el informe es demoledor, pero yo que también he vivido en primera persona unas cuantas elecciones y he sido representante electoral de un pequeño partido político, he podido ver las irregularidades como en unas elecciones, yo estuve presente en las mismas, y después de las elecciones cambió mucho el sentido del voto, porque los representantes electorales empezamos a abrir esto que la gente no sabe, que después de las elecciones se produce una apertura de sobres por los representantes electorales de las distintas candidaturas de estos votos en blanco, porque realmente aunque pensemos todos que depositamos el voto en la urna, que esto hay gente preparada, que no lo están, por supuesto que no lo están, y yo abogaría por eso empezar a preparar gente que supiera un poquito de cómo contabilizar los votos, cómo hacer las cosas, porque yo me he visto muchas veces que no cuadraban directamente, las actas no cuadraban y cuando ha sido a esta votación final, por decirlo de alguna manera, en junta electoral, lo único que llevan son los votos en blanco, todo lo demás se ha tirado absolutamente a la basura, es imposible comprobar esos votos si son los que son, y más ahora todavía que están con las IPAD, yo me he visto en las últimas elecciones generales y en las anteriores locales autonómicas, cómo daban los datos y pasaban los datos por la IPAD, cuando todavía no se habían sumado o se había comprobado si la suma estaba bien hecha. Pues atención a lo que acaba de hacer el don Vicente Belvis, que es algo brutal, o sea, que estaban pasando ya los datos, la data al ministerio sin hacer, digamos, la suma del acta. El proyecto de Valencia no nos han autorizado a acceder a esas actas, precisamente. Exactamente, pero yo quiero poner un vídeo de la audiencia provincial de Oviedo para que lo comente el señor Araujo, que nos quedan tres minutos. Esto es de todo, esto es el voto de los inmigrantes. Este es el extranjero. Entonces, hoy hay muchísima expectación, nunca la hay, pero hoy hay muchísima expectación porque a uno de los partidos le faltan 890 votos. ¿Y lo de Capia de Casalio? No, no, esto es el oriente, esto es PP, y es que sería el gobierno de Asturias. 890 votos. Pero se va a hacer el escrutinio general también, ¿no? Bueno, no, el escrutinio general, o sea, el escrutinio de las autonómicas se hace, o sea, de Oviedo y Taxi se hace en otra sala. Esto es solo inmigrante, es la gente que votó en el extranjero. ¿Y el general dónde se hace? El general está en otra sala, sí. En frente, ¿no? Sí, es que sí. ¿Y el escrutinio general en qué consiste? El escrutinio general ya se hizo. Lo que pasa es que es por si hubo incidencias, se realiza. Es decir, en una mesa que a lo mejor figuran 17 votos y a lo mejor uno de los partidos dijo que eran 6. Entonces, eso, pero el escrutinio está hecho. Pero por eso todos ya están. Entonces, ¿el escrutinio general no es abrir las actas por orden consecutivo, o alfabético y tal, y ir sumándolas de nuevo, sumando, volver a sumar todas las actas? Si es que hay incidencias, sí. Si no, ¿qué se quedan? Si no, se quedan con el resultado. Si nadie protesta... Pero generalmente el 90% coincide. Coincide con el resultado que ya se ha dado, ¿no? Del escrutinio provisional. Exactamente. O sea, que no se... Yo es que creía que se abrían los sobres y se sumaban a mano, o se hacía... El sistema, el programa que tenemos, ya nos lo suma todo, y no se resulta. Ah, el programa. Y tenemos un programa informático. Perdón, ¿que creía que se sumaban a mano y que duraba... No, porque antiguamente sí. Ahora con el sistema informático se suma el sistema. Yo sumo el ordenador. ¿Y si hay una incidencia, se modifica en el ordenador? ¿Y usted es el presidente? No, nosotros somos cinco vocales. Somos tres, un presidente y cuatro vocales. Un presidente y cuatro vocales. De los cuales, de los cinco, tres somos magistrados. Los otros dos son de cada uno de los partidos que se eligieron en su día. Pues ahí tenemos el vídeo, señor Araujo. Un vídeo que se nos vamos a poner, para que lo comente usted, se nos vamos a poner ahora con cola para que lo comente, porque esto es una aberración lo que pasa aquí. Es que eso contradice precisamente lo que venía diciendo el señor Marlaska, que dice que nosotros estamos criticando el escrutinio general cuando hay un magistrado ahí, en este caso, de la audiencia provisional de Oviedo, en Asturias, que reconoce que realmente ellos no hacen el escrutinio general porque ellos directamente se lo suma el sistema. Esto es especialmente grave, Jesús, porque realmente demuestra a las claras que no se realiza el escrutinio y esto es otra de las cuestiones por las cuales el señor Marlaska aquí se ha puesto completamente en evidencia con las lamentables declaraciones que hizo ella. ¿Esa señora que estaba hablando, quién era? Esa es una apoderada de un partido político que, por cierto, no conocen absolutamente nada en qué consiste el escrutinio del voto Cera porque estaba ahí en el escrutinio del voto Cera y dice que el escrutinio general se había hecho el día anterior. Es decir, es una barbaridad porque el escrutinio del voto Cera evidentemente debe incluirse también en ese resultado final del escrutinio general. Realmente es una apoderada de un partido, no voy a decir partido porque tampoco hace falta focalizar en nadie especialmente, pero que se jugaba allí realmente un diputado. Y en este caso, en este escrutinio, apareció una caja con 580 votos. Entonces, que nos explique Marlaska qué explicación le da a la súbita aparición en el medio del escrutinio de una caja con 580 votos. Esto está documentado por parte de la prensa. Es increíble. Ahí sí pueden poner las colas cuando sale el juez para que nos lo comente. Exactamente, es un magistrado vocal de la Junta Electoral, en este caso de Oviedo, que ahí está realmente confesando que ellos no suman las actas porque los resultados se los da el sistema. El sistema informático. ¿Qué es el sistema informático? El sistema informático es esa aplicación infoelectoral del Ministerio del Interior y, por supuesto, esto todo controlado por Indra, la empresa condenada por fraude y por estafa al Estado. Pues muy rápido porque me quedan tres minutos. ¿Alguna apreciación a esto? Bueno, que es evidente que no se suma y que se confía en unos ordenadores que pueden tener perfectamente unos algoritmos que hagan, pues, para este partido 2 más 2 van a... Ha dicho el señor Belvis que cuando él estaba en las mesas, sin sumar todavía las actas, pasaban ya los datos al Ministerio. Claro, es que yo lo digo siempre. Yo he estado muchísimas veces de apoderada en colegios electorales y hasta las 12 y pico de la noche no se cerraba la primera acta. En los sitios grandes, yo comprendo que en un pueblo que votan 300 personas o 200, pues, se sume rápido. Pero en los colegios electorales de las ciudades hay de 600 a 800 por mesa votantes. Por lo tanto, bueno, el asunto es que hay muchísimos votos y se tarda muchísimo en todas las mesas porque en todas las mesas hay un porcentaje parecido de votos y hasta las 12 de la noche no te lo dan. Y es sorprendente que a las nueve y pico de la noche te estén diciendo que tienen el 95% de los datos. Es imposible. Por eso son muchas las cosas que no cuadran. Porque, bueno, y además es que lo estamos viendo. No suman. Se fijan de unos ordenadores que pueden tener unos algoritmos de forma que se, digamos, que se añadan votos a unos partidos y se detraigan a otros. Eso es sencillísimo. Luego hay que votar a mano. Y luego están errores humanos más o menos a drede y otro tipo de cosas. Tenemos derecho a pensar que aquí el proceso electoral se tiene que dejar muchísimo más diáfano y mejorarlo y quitar todas estas razones por las que la gente podemos pensar que haya cucherazo. Porque tenemos derecho a un proceso electoral que no solo sea limpio sino que lo parezca. Nada, me quedan 20 segundos. Que muy tarde, efectivamente. Si el PP y Vox se dejan comer la tostada no se merecen gobernar. Señor Belvis, otros 20 segundos. Nada, simplemente que hoy en día tenemos tecnología suficiente como para poder aportar esa lucita aquí grafos que ya os aseguro que no existe actualmente y que tenemos un sistema de hace 40 años y hemos aplicado una tecnología que, bueno, veremos si los datos son los correctos porque parece que no. Bueno, señora, ojo, le doy 5 segundos. Vamos a seguir trabajando aún con fuerzas más denodadas para destapar. En breve sacaremos el informe. Efectivamente, sí. Aquí un día en exclusiva lo sacaremos. Por supuesto. Todos ellos. Señor Belvis, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo del Rojo. Recibo un gran abrazo. Muchas gracias a ti. Dona, señora Araujo, un placer. Encantado. Y felicidades por esa exposición. Gracias. Señora Rubio, un placer, como siempre, tenerla aquí. Encantada. Y hasta la próxima. Y, como siempre, un placer tener a don Rubén, el portavoz del chat. Y les doy un saludo y les doy las buenas noches. Una buena chaza a todos. Pues a todos los guerreros también nos despedimos. A todos los guerreros americanos nos despedimos de todos ustedes. Hasta mañana. Recordarles que sean buenos. Que Dios les bendiga. Y que Dios bendiga a la Madre Patria. Y seguiremos sacando todas las evidencias del Puchero 23J. Hasta mañana, amigos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.